He vuelto. Sé que esta clase de vídeo no es lo que suelo publicar en el canal, pero creo que le añade variedad y algunos me habéis pedido recomendaciones en redes, así que, ¿por qué no? Sigo trabajando en los vídeos de siempre, pero para que no se os haga tan larga la espera y ya de paso para que no se me llene el canal de plantas rodadoras, he pensado que sería una buena idea recomendaros 5 juegos indie que quizá no hayáis jugado. Número 1 Este juego es especial para mí porque fue el primero que añadí a mi cuenta de Steam y uno de los primeros que jugué. En Rocket Birds nos ponemos en la piel de Hardboid, un pollo guerrillero que inicia una rebelión contra un ejército de pingüinos para derrocar al gran dictador Putsky. Recorreremos toda clase de escenarios militares y sin librarnos nunca de la extraña ambientación que proporciona este mundo en el que por alguna razón todo el mundo es algún tipo de ave, disfrutaremos de esta especie de shooter en scroll lateral mezclado con plataformas. Aunque no termina de funcionar como plataformero ni como shooter de acción realmente, acaba teniendo sentido como juego estratégico con presencia de puzlers. Sus mecánicas son bastante simples, pero hay alguna que le añade un toque interesante. Por ejemplo, usando los Brain Box podemos controlar a nuestros enemigos, algo que será muy útil en la resolución de puzlers. En general creo que es un juego recomendable para echar un rato. No es una obra maestra, pero no recuerdo que tenga un mal diseño, tiene un trasfondo político muy molón a la par que extraño, apoyado por una iconografía bestial y una banda sonora de lujo, que es perfectamente disfrutable al margen del juego. Además, cuenta con un modo cooperativo con una historia diferente y mecánicas ligeramente cambiadas. ¿Qué más queréis? Finding Teddy es un point and click al estilo clásico con una atmósfera oscura y a la vez tenue, minimalista en algunos aspectos, que trata de una niña que atraviesa su armario para entrar en un mundo de fantasía en busca de su osito de peluche. A pesar de su aparente carácter infantil, si tomamos decisiones equivocadas, la protagonista podrá morir de formas escabrosas, y más o menos gráficas para estar mostradas con el simple pixel art del título. Finding Teddy destaca por aspectos muy sutiles, por ejemplo, cómo utiliza el color para comunicar. En Finding Teddy todo tiene sentido, aunque no nos demos cuenta. Es un juego muy corto, dura alrededor de una hora, que os podéis conseguir por poco dinero en cualquier rebaja y que ofrece una experiencia a la vez familiar y peculiar. Además, cuenta con una secuela en la que cambia de tercio completamente y se convierte en un juego de acción. Pero esa no la he tocado aún, así que ya me diréis. Número 3 Zombie Driver tiene una premisa a priori muy poco atractiva. Es un juego de coches y zombies. Sin embargo, en la práctica funciona mucho mejor que en el papel. En Zombie Driver encarnamos a un taxista que se ve envuelto en un apocalipsis zombie, y será enviado por el ejército para realizar el trabajo sucio. Mitad survival, mitad juego de conducción, aquí tendremos que eliminar tantos zombies como sea posible, y salvar a los civiles que se nos ordene, recogiendo para ello armas, power-ups y demás parafernalia que nos ayudará con nuestra misión. A medida que avancemos, desbloquearemos nuevos vehículos, y cada uno será más o menos apropiado dependiendo de la misión a la que nos enfrentemos. En las batallas contra jefes, se integra de forma brillante mecánicas de juegos de conducción y shooters, y tiene una historia que sin ser nada del otro mundo es más de lo que esperaba en un título como este. Es un juego sin demasiadas pretensiones, hace lo que tiene que hacer y funciona, y aborda el espacio de una forma muy original combinando mecánicas ya vistas antes. Además, cuenta con una gran variedad de modos de juego, que te entretendrán bastantes horas, y es que a lo tonto, yo me acabé haciendo todos los logros. Número 4 Life Goes On es uno de esos juegos que compré rebajado a un precio muy bajo, y dada mi experiencia con algunos casos así, no esperaba mucho de él. Sin embargo, este juego me sorprendió gratamente. Life Goes On es un juego de puzles con una premisa bastante interesante. Controlamos a caballeros y caballeras, que son mandadas por un rey en busca de la copa de la vida, a través de un portal mágico. La vida de cada caballero no es más que un recurso para avanzar en los niveles, por lo que obligatoriamente tendremos que conducir hacia su muerte a unos cuantos en cada fase. Al principio Life Goes On utiliza sus recursos de forma adecuada, sin florituras, con un concepto sólido y simple que hace un acercamiento distinto al cruce entre plataformas y puzles. Pero según avanza, se complica hasta niveles insospechados, con niveles aberrantemente complejos que demuestran el ingenioso diseño que tiene detrás. Aún así, debo mencionar que yo no llegué a frustrarme en ningún momento, por lo que creo que tiene una dificultad óptima que te exige progresivamente, pero no te echa. Si os gustan los puzles retantes, que os hacen sentir inteligentes al terminarlos, y aderezados con un humor ácido cual limón, probad Life Goes On. No os decepcionará. Número 5 Tenía Flat Heroes esperando en mi biblioteca de Steam, como tantos otros juegos, pero cuando conocí a los desarrolladores en un evento decidí probarlo de inmediato y me encontré con una joyita del diseño increíble. Flat Heroes es un juego de acción minimalista con una gran variedad de mecánica. Cada pequeño nivel ofrece un desafío distinto y debemos averiguar cuál es la estrategia más adecuada para superarlo. Flat Heroes es un juego desafiante que pondrá a prueba tu habilidad. Y es que madre mía, en este juego todo te mata. Pero ¿por qué tanto odio hacia mi persona? Vamos a ver, que yo no he hecho nada, solo soy un cuadrado. En definitiva, Flat Heroes tiene un apartado visual simple pero efectivo y cuidado. Una banda sonora que acompaña muy bien, unos efectos de sonido muy trabajados y que se integran en la jugabilidad, y además cuenta con una gran cantidad de niveles que son básicamente tutoriales invisibles que afrontan el aprendizaje de una forma brillante. Así que no sé a qué estáis esperando para probarlo. Espero que os hayan gustado estas 5 recomendaciones. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, compartid y suscribíos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.